Ya se divirtieron mucho, ¿verdad? ¡Ay, sí! ¡Hagamos que Gastón gane un final trágico! ¡Vamos a corromper al héroe de Febo! Muy chistositos, señores, muy chistositos Pero ahora es mi turno de divertirme Y de demostrarles, o mejor dicho De responder una pregunta que la verdad nadie se preguntó Yo la hice mientras estaba dormido Y encima más que nada es mi venganza O mejor dicho, mi redención Acerca de lo que me hicieron hacerle A mi personaje favorito Y al personaje que más detesto de Disney Esto es lo de saber quién ganaría una pelea muerte Entre Febo, el capitán Febo del jorobado de Notre Dame Y Gastón El campeón del pueblo De la bella y la bestia Comenzamos diciendo que Voy a usar al Gastón que ganó En final trágico Y no, no voy a usar al Febo de corrompiendo al héroe Porque si no No, no me agradaría Usaré al Febo original Al del jorobado de Notre Dame Oh sí Ay Daniel, pero hay una gran diferencia De épocas, de fechas Este Febo estuvo mucho después de Gastón Sí, lo sé Y también sé que no están en el mismo lugar En el mismo país Lo sé, niño Así que, sorpresa Vamos a hacer el poder de la magia del cine El poder de mi creatividad Y el poder de mis tanates Para hacer este duelo posible Y una buena suposición Digo, después de todo Yo logré hacer que Shrek Y el macho ganaran Se enfrentaran Así que Ahora me toca Me toca descubrir por qué Por qué Tiene que ganar Febo Que diga ¿Quién ganaría entre estos dos? Como te das cuenta Esto va a ser un análisis muy Objetivo Al punto Detallado sobre todo Primero que nada El imbécil Gastón ¿Qué tiene Gastón a favor? Gastón por su parte Es el campeón del pueblo Si Gastón puede romper algo hecho de roca Del castillo de la bestia Y empujar a una cosa toda gigante De casi media tonelada A través de una ventana Pues sí Gastón es fuerte Tiene muy buena puntería con el arco Sabe cazar Por ende sabe usar armas Y tiene una voz muy buena para cantar No lo negaré Te odio Pero vaya que sabes cantar También no olvidemos Que tiene el carisma increíble El carisma necesario Para hacer que todo el pueblo Quiera apoyarlo Sin importar que sea Ir a quemar el castillo De otra persona El hombre es un papucho Tallado por dioses Para su gente al parecer Y tiene tres rubias Que lo apoyan Ahora Al grande El campeón El héroe No, yo no Febo El capitán Febo Que tiene este hermoso Especimen humano Este gran líder Este ícono A seguir El amigo De los niños Febo Es un capitán El capitán Del ejército francés Que llegó A Notre Dame Prestar las órdenes De El ministro Frollo Y Frollo Lo usó De la mejor forma posible Para patrullar Para patrullar Y buscar gitanas Wow Neta cabrón Patrullar un capitán Bueno También no quiso usar Para sediar París Pero Febo casi no hizo caso De esto Febo no tendrá La fuerza de Gastón Pero sigue teniendo fuerza Mejor aún Él tiene habilidad De combate Él sabe pelear Años estando en la guerra Hicieron que él Fuera muy hábil Para los puñetazos Sabe usar armas Tiene una espada ¿Cuántas espadas Tiene Gastón? Ah Con razón Tiene una espada genial Y un caballo Llamado Aquiles En cuanto a debilidades Gastón es muy confiado Gastón de verdad Es demasiado presumido Y muy altanero Sin embargo Esto se compensa Con la inteligencia Que tiene Porque te recuerdo Que quizás su plan De la boda forzada No funcionó del todo Pero tuvo muchos planes Que pusieron Muy en peligro Tanto la integridad Y la salud Del papá de Bella Como de Bella Como esto De planear A sediar todo el castillo El de planear Llevar al papá de Bella Con el loquero Y el de esperar A que Bella Y el papá regresaran Febo igual Tiene lo suyo Es muy bueno Estratégicamente hablando Y quizás no sepa Descubrir cosas Como El pasadizo secreto Dentro de un collar A menos que sea Con análisis detallado Pero sigue teniendo Lo suyo Para sobrevivir Una guerra Y ser condecorado capitán Es porque Si sabes Lo que estás haciendo De igual forma Febo Tiene un carisma Increíble Que le permitió Lograr convencer Al pueblo De ser liberados Del yugo de Frollo ¿Quién esperabas Que fuera a liberar París? El jorobado Todo feo Que estaba ahí Ay Osilo Osilo La gitana La gitana Que estaba inconsciente No Febo lo hizo Porque es lo que hace Un hombre Y que hombre Maldita sea Mira esa espada Grandota Mira esa armadura Chingona dorada Míralo Con esa barba Tan genial Bueno Chiva Tan genial Costunki Tiene pelo En el pecho Que asco No Que horrible No Como un lampiño No puedo apoyar eso Sinceramente Estoy en contra de eso Pero bueno Quienes somos Para juzgar Y ya te dije Las cosas buenas Y malas Que tienen Daniel no dijiste Cosas malas De Febo Porque no tiene Ahora si ¿Cómo se van a enfrentar? ¿Cómo se van a encontrar? Volvamos a final trágico En la parte Donde Gastón Está ganando En la parte Donde Gastón Ha matado A la bestia Donde tiene Bajo su yugo A la Bella Y ya le dio Tres hijos La pobre Bella No sabe Que está pasando Bella Bella ha sido Quebrada Al punto De que ya Tiene síndrome De Estocolmo No puede Ella salir De esto Porque está En una relación Tóxica Y atada Por la familia Esto es usar La familia De manera negativa Por lo tanto Toretto En algún lugar Está muy decepcionado De lo que ve Mientras tanto Febo Está con Esmeralda Y Quasimodo Una tarde normal En Notre Dame Comiendo un picnic Con el niño ahí Las gárgolas Están ahí Pues Hechas congelado Jugando tu historia Al parecer Y Febo Le dice Esmeralda Soy tan genial Esmeralda Soy casi tan genial Como Daniel Chávez Oh pero ¿Quién es Daniel Chávez? Febo Mi increíble Esposo Genial Grande Poderoso Macho No lo sé Pero suena como Un muy agradable Sujeto Parecido a mí Si Y tú Quasimodo ¿Quieres más uvas? Claro Febo Mi mejor amigo Mi genial compañero Aquel que liberó París Y que me ayudó A vencer a Frollo Yo no lo hice nada Yo solo te eché ánimos Desde arriba Pero me salvaste la vida Febo Ahora eres mi amo No Calma Somos mejores amigos No hay que alocarse Ja 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 Y en eso se abre un portal Y es la TVA Diciendo Necesitamos ayuda ¿Quiénes son? ¿Quién es la TVA? ¿Qué está pasando? No les importa ¡Vámonos! Abren un portal Y los avientan Al jorobado La gitana Y a Febo Y llegan justamente A No es París Es Francia No es Francia Al pueblo de Bella Porque no sé Dónde estaba ese maldito pueblo Al pueblo de Bella Ay Daniel Estaba en sí Gracias por el dato Ya lo leí Llegan a este pueblo Donde ven que todos Están cantando En plena mañana Ahí viene el panadero Con su esposa La misma vieja de ayer Este pueblo es feliz Porque Gastón ganó Y le mató a una bestia Cielos Qué pueblo tan extraño ¿Verdad Quasimodo? Y que lo digas Febo Todos cantan ¿Qué clase de persona canta? Ah chicos Nosotros también cantamos En París Ah cierto ¿Verdad? ¿Quieren cantar? No No hay que cantar Hay que ver Dónde estamos Y quién de bueno Nos empujó Quién sabe Ni siquiera sé Qué fregados Es la TVA Aún no existe Para nuestros tiempos Ni siquiera Disney Ha comprado Marvel Y en lo que están investigando Mientras la gitana Está haciendo cosas de gitana Ya saben Siendo sigilosa Para saber lo que dicen Los chismes del pueblo Y Quasimodo Y Quasimodo Está intentando Ver pues Cómo es el pueblo La gente mira Al jorobado Un monstruo Es horrible Es feo Es Es otro monstruo Como el que casi nos mata No Él es mi amigo Es increíble Es solo Un jorobado Pero es mi amigo Y yo lo quiero Femo Tengo miedo Bueno Quasimodo No estaría así Si acaso se sentiría muy triste El pobre jorobado Porque Se da cuenta Que aquí lo están juzgando Y justamente Cuando están Por Lincharlos Se escucha un balazo afuera Y ahí aparece El hombre que mató a la bestia La variante Gastón ¿Qué está pasando aquí? ¿Y por qué No están lavando mi alberca? Lo siento Gastón Pero Ha llegado otro monstruo A querer destruir este pueblo ¿Y quién es? ¿Y por qué está al lado De ese hombre tan guapo E increíble Ha de ser mucho mejor que yo? No lo sé Pero Tiene que evitar Que esto pase Gastón Gastón Ya viste Hay otro monstruo Hay que matarlo Lo sé Lefu Tú Hombre Musculoso Poderoso de allá Quítate Voy a matar esta cosa No te puedo dejar Que le pongas un dedo A este hermoso jorobado Oh Sí El pueblo se aleja Y Gastón apunta con su pistola a Febo Febo no puede creer lo que está viendo Porque Uno Las armas aún no están inventando en su época Y dos Porque sabe que sea lo que sea eso Puede poner en peligro al jorobado Hasta que de la nada unas rocas golpean la mano de Gastón Es la gitana que está en las sombras Y se dio cuenta de todo lo que estaba pasando Y en el caos Logró aventar las piedras a la mano de Gastón Haciendo que se separara Gastón Creo que hay entre ellos también Una gitana Una bruja Pagana Con esto dicho La cabra de Esmeralda También aparece de la nada En una puerta de la TVA Y agarra de una mordida A la escopeta de Gastón Y se la lleva No Vuelve acá Maldita cabra Lefu se va Percibiendo a la cabra Y Gastón se queda viendo a Febo Creo que tendremos que arreglarlo Como los hombres Con el diálogo y un razonamiento de nuestras emociones No tonto Estamos en el siglo X A puñetazos Y así mientras los aldeanos empiezan a preparar Nadie es hábil como él Nadie lucha como él Nadie mata a las bestias como el gran Gastón Se callan ante el primer puñetazo de Febo Quien le logra dar en ese hermoso rostro a Gastón Le partió la barba señores Ah no ya la tenía Pero Gastón Gastón no se queda atrás Y le da un cabezazo a Febo Comienza a intentar usar su fuerza poderosa Contra el guerrero Pero Febo sabe pelear Y le hace un contra Por aquí y por allá Patadas voladoras Corazos del pueblo La agarra Pero lo evita este Gastón Y está por cargarlo Pero la armadura pesada de Febo se lo evita Y aprovecha esto Para tombar en el piso a Gastón Y comenzar a darle en las costillas Todos están sorprendidos Todos se dan cuenta Que Gastón El héroe del pueblo El mata a bestias está en peligro E intentan hacer algo Pero en eso el jorobado se pone entre ellos De No No van a tocar a mi amigo Al mejor hombre de París A Febo Al capitán Febo No se los permitiré Todos están aterrados del jorobado Oh no Es un jorobado Oh no Y en eso llegan Oh si Yo te dije que estábamos en el final trágico de Gastón En el mundo De este final trágico Y llegan Las tres bendiciones de Gastón Dino, Paco y Luis Oh si Dino, Paco y Luis Los hijos de Gastón se están dando cuenta Que su padre está en peligro Y ellos acaban de regresar de cazar Preparan sus arcos Pero Casi Modo no se los permite Y se abalanza sobre ellos Los niños no saben lo que están viendo Esto ha de ser el hijo de la bestia que mató a mi padre Pero Casi Modo ya está harto de esto Y empieza a pelear contra estas pequeñas bendiciones Estos trogloditas que solo hicieron y afectaron la vida de la pobre Bella Y así mientras este Gastón está siendo humillado Por las increíbles habilidades de combate De este febo Mira en el piso Como sus hijos Son destruidos Verbal, psicológica y físicamente Por el jorobado Quien tiene uno del cuello arriba Y a los otros los tiene pisando Obviamente no los va a matar Porque este es el jorobado bueno El jorobado que solo ve luz celestial Y veía más allá A un pueblo amigable Gracias a la gitana Esmeralda Simplemente los deja inconscientes Pero Gastón está decepcionado de esos niños Porque él pensaba que si él pudo ganarle a la bestia ¿Por qué estos niños no? Me decepcionan Voy a tener que golpearlos cuando llegue a casa A menos que tú puedas llegar a casa Febo le dice esto pero luego lo libera No te voy a hacer nada Solo déjanos ir Queremos regresar a nuestra línea temporal No sé lo que es una línea temporal pero Estamos en otro mundo Eso es lo que sé Sí, ok Déjame ir Tengo miedo Y creo que me hice mis pantaloncitos de De cazador genial Febo deja ir a Gastón Este se levanta Pero justo en ese momento llega Lefu con la cabra La cabra se tropieza Y escupe la escopeta Justamente al alcance de las manos de Gastón Gastón agarra la escopeta Pero Febo se da cuenta de eso Un tajazo de esa hermosa espada Hacen trabajo fácil de Gastón Cortándole los brazos Gastón grita Y en ese febo dice ¿Sabes el cuento del jorobado de Notre Dame? No Qué bien porque en esa historia soy un poco más distinto Que en esta versión de Disney ¿De qué estás hablando? Y con la espada estocada En el corazón de Gastón La vida De este bully De este asesino De este abusivo Hombre que solo trató y destruyó a todos Acaba Mientras los niños ven y gritan ¡Papá! ¡No! Y Cusimodo se queda como decía Eso fue muy intenso Pero bueno Al menos no me dispararon ¡Ja! ¡Ja, ja, 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 ja! A todo esto ¿Dónde está Esmeralda? Y en eso En la casa de Gastón Ahí está Esmeralda Había escuchado del pueblo Los rumores De la loca del pueblo Pero Esmeralda no se creía esas historias No se las creía para nada Son muy sospechosas Que alguien alabe tanto A un bully Como lo fue este hombre Que estaba peleando contra mi papucho febo ¡No! Fue a la casa y se encontró Con una mujer destruida Física Y psicológicamente Y a través del diálogo A través de la comprensión Y a través de mostrarle Una cara amigable Una sonrisa Algo de humanidad Logró hacer que La bella de antes Saliera Esta bella Que perdió a su padre A la bestia A Chip A los muebles Ahora es una bella Que recupera la fe Que recupera como puede Estas ganas de vivir Y no será No será al 100% Pero al menos Pero al menos es un 3% Al menos es un pequeño avance Y así con esto Poco de coraje Que le dio La gitana esmeralda Se va de la casa Para no regresar No sin antes Despedirse Con un pequeño beso En la mejilla Al trofeo De la bestia Que está colgado Arriba En la sala De trofeos De Gastón Y así Bella Te libero Te libero De ese final Trágico Que te di Ve Quizá ya no puedas Ser feliz Con esa bestia Que me hicieron Matar Pero Puedes Correr De ese pueblo Huye Escapa Vuelve a ser feliz Vuelve a enamorarte No como Pocahontas De un John Rolf Pero si Haz tu vida Mujer Y así Esmeralda regresa Y se da cuenta De la escena El pueblo Está como loco Mató a Gastón Tenemos que lincharlo Tenemos que acabarlo Quasimodo Está también Siendo rodeado Mientras los niños Convencen a todo El pueblo De que los van a linchar Y en eso Se abre la puerta De la TVA Llegan los soldados Y dicen Bien hecho Ahora su tiempo Y otra vez Los empujan Árale Y así En un momento De confusión Mientras todos Los aldeanos Y hasta ellos mismos Dicen Brujería Hay paganos En el pueblo Febo Quasimodo La cabra Y Esmeralda Regresan a París Sí Sí Qué guionazos Me estoy echando Y así es como llegan Sanos y salvos Febo Destruyó a Gastón Lo mató Los hijos de Gastón Cuando regresan A su casa Se dan cuenta Que mamá no está Y que posiblemente La gitana O esos demonios Que aparecieron Fueron los culpables Y las gárgulas Se quedan como de Qué chingados Pasó Bueno No importa Ya volvieron Ya volvió Quasi Sí Ya pensaba Que se iba a tardar Más No lo sé Yo siempre pensé Que habían ido Al baño Y así Acaba la pelea Así Redimos como Puedo un poco O le doy una oportunidad De vida A esa bella Quien está En algún lugar Lejano Llegando A ese pueblito Donde se ponía La feria de ciencias A la cual iba su padre Y ahí decide Hacer una nueva vida O mejor aún No se va a quedar ahí Va a seguir caminando Intentando tener Eso que tanto quiso Quiero aventuras Que al mundo Asombren Recordar a mi viejo amor Lo quería de verdad Y era él Ya no está Pero Gastón Tampoco Tú me seguirás Sí Ahí está Ahí está Este video lo hice Por un capricho personal Este video Fue para Lograr salvar a Bella No podía dormir Por eso señores El campeón De peso completo Del mundo De la animación Yo Daniel Chávez No podía Estar Calmado Después del destino Tan trágico Y horrible Que le di a Bella No Y quizá no No pude redimir Al febo Corrompiendo al héroe Pero me quedo Con esta versión Con la segunda parte Una segunda parte Mucho mejor De lo que haría Disney Pero me quedo con esta parte ¿Por qué? Porque así deben ser las cosas Y en París Febo Esmeralda y Coasimodo Dirían Wow Que loca historia Que loca aventura Pero Hey Logramos estar vivos Sí ¿Quién quiere quemar paganos? Febo Soy gitana Ah Cierto ¿Quién quiere Cantar una canción? Yo Yo Salva a mi pueblo Yo lo salvé Salve a la Bella Con un mañana Un mundo nuevo Soy Febo el genial Afuera Linchamos a Gastón Solo un día Afuera Cada instante Y bueno Dejé a tres niños huérfanos ¡Ja, ja! Esta es la parte Donde yo te digo Que tengas un excelente día ¿Por qué? Porque tú eres Legendario Soy Daniel Chávez Y Esto fue un sueño de fiebre Para ti Y para mí ¿Ok? Hasta la próxima Bye bye